El sentimiento del Perú Nostalgia para todos ustedes Y a bailar y a gozar ¡Hola! ¿Y dónde están los turanteros esta noche? ¡Con los brazos arriba! Es la voz de oro El sentimiento hecho canción ¡Ella es! ¡Haila Gutiérrez! Con qué nostalgia recuerdo al ayer Cuando llegaste a mi vida Tus ojos estaban llenos de amor Pero lloraba su fracas Con qué nostalgia recuerdo al ayer Cuando llegaste a mi vida Tus ojos estaban llenos de amor Pero ignoraba su fracas ¡Credita en el amor que me cura tu paz Que entregue mi juventud Y mi vida entera ¡Credita en el amor que me cura tu paz! ¡Credita en mi juventud! ¡Credita en mi juventud! ¡Credita en el amor que me decirte de mí En esas palabras bonitas, que juraban amarte, pero todo, todo era totalmente falso Así es la vida, Naila, mejor, canta, canta Con qué nostalgia recuerdo el ayer, cuando llegaste a mi vida Tus ojos estaban llenos de amor, pero llorabas su fracaso Creí en el amor que figurabas, entregue en mi juventud, mi vida entera Creí en el amor que figurabas, entregue en mi juventud, mi vida entera Para ti, Cauca, con amor y cariño, Naila Gutiérrez, la voz de oro para doces Feliz aniversario, Max Salvador Ahora que todo acabó, y mi vida mejoró, olvidas todo Tus ojos no lloran más, a otros vasos se van, mientras yo sufro Y sé, ahora que todo acabó, y mi vida mejoró, olvidas todo Tus ojos no lloran más, a otros vasos se van, mientras yo sufro Y arriba la cervecita, salud, 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 salud Y una vuertecita más ¡Gracias! Y una vuerta y un gran maná, a otros vasos se van, ya sé, cuyo Vuelo volo de patas Es asi Si 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 si'mas Y si 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 as Crucieras, fue el primer día y ya nos conocimos, vamos a bailar y vamos a gozar, Junior. Con Fleto Santa Rosa, arriba todos, arriba, a bailar la Tuna Autara. Esta es la nueva propuesta musical de Gaida, Gaida Crucieres. Quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me ames, así como el primer día, cuando juramos nuestro amor. Quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me ames, así como el primer día, cuando besas de mis cargos. Quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me ames, así como el primer día, cuando juramos nuestro amor. Quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me ames, así como el primer día, cuando juramos nuestro amor. Quisiera que tú me ames, así como el primer día, cuando juramos nuestro amor. Quisiera que tú me ames, así como el primer día, cuando juramos nuestro amor. Perdí mi amor, perdí todo mi cariño En cambio tú, con las de tus promesas De querer, el llamarme para siempre De la pasión, donde están esas promesas ¿Dónde están esas promesas, Junior? ¿Dónde? ¿Qué mal viento se los habrá llevado? ¿A dónde fue a parar tu amor, amada mía? Mejor bailamos Para nuestros amigos J.K. Filz, amor y cariño Vamos a bailar y a gozar, familia tutantera De todo el centro del Perú Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me llames Así como el primer día Cuando curamos nuestro amor Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Así como el primer día Cuando curamos nuestro amor Perdí mi amor, perdí todo mi cariño En cambio tú, olvidaste tus promesas De querer, el llamarme para siempre ¿Qué te pasó, qué te pasó, qué te pasó ¿Dónde están esas promesas? De querer, el llamarme para siempre ¿Qué te pasó, qué te pasó, qué te pasó ¿Dónde están esas promesas? ¿A dónde fue a parar esas promesas? ¿Qué hiciste de nuestro amor? ¿Cómo quisiera volver a amar? Y que tú me vuelvas a amar Y una vueltas y nada más Desde el complejo Santa Rosa La voz que hace sentir corazones La voz de oro Ella es Naida Gutiérrez Todo se ha hecho costumbre Y en nuestro amor Se apagó a través del fuego Fuego de amor Y con sucia más que marcar Todo se ha hecho costumbre Y en nuestro amor Se apagó a través del fuego Ya no sientes el fuego Fuego de amor Y con sucia más que marcar Y arriba Alzamos, 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 alzamos Alzamos, alzamos Nuestros queridos amigos Dejamos, alzamos, alzamos Y arriba Zapatero, zapatero Tunatero Tunatero Ismas, ismas Uriah Uriah Ajá Y yo quiero saber, Junior Dime, Naida Si alguien alguna vez No se ha equivocado en amar Uy, no Me ha pasado varias veces, ah Y esta vez Le vamos a cantar a esos amores Que algún día nos han fallado, Junior Y en las personas Que algún día Alguna vez Se han equivocado al amar Y a no ser correspondientes Victorias de la vida misma Y en el bajo Nuestro amigo César Y en el violín Nuestro amigo José Romero Y nuestro amigo Luigi Rigetti En las cuerdas de la guitarra Mandamos los brazos Arriba todos Y yo quiero bailar con todos ustedes, ah Vamos Ahora dice Dice Otra vez me equivoqué Como la primera vez Otra vez me equivoqué Como la primera vez Otra vez la soledad Que embarga en mi corazón Otra vez melancolía Otra vez se pareció Otra vez la soledad Que embarga en mi corazón Otra vez melancolía Otra vez se pareció Y todo el complejo Santa Rosa bailando, bailando El baile de mi destino Me lleva de aquí para allá El baile de mi destino Me lleva de aquí para allá Quisiera hallar el camino Que me quiere hacer feliz Que me quiere hacer feliz Quisiera hallar el hombre Que me quiera de verdad Para aquí con el complejo Santa Rosa Con amor y cariño Y ahora quiero verlos bailando Todo el público Vamos a bailar Por un querer Si hoy yo sufro por un amor Tarde o temprano Encontraré El amorcito Que yo soñé Hoy estoy triste Por un querer Si hoy yo sufro Por un amor Tarde o temprano Encontraré El amorcito El amorcito Que yo soñé ¡Hala! ¡Vamos a bailar, Junior! ¡Hala! ¡Saba yadita! ¡Saba yadita! Y en los salsos El maestro Rey Erbucha Rosario Persi Suena, suena, suena ¡Perú! ¡Fuerte el aplauso Para Naila Gutiérrez! La pregunta sería Naila